Muy buenas, en el capítulo anterior nuestro detective vuelve a la torre green para descubrir que bajo su apartamento hay una zona secreta donde se celebraban fiestas salvajes con invitados muy influyentes. Estas fiestas se grababan para luego poder chantajear a sus invitados. Continúo con el capítulo 8 de Nobody Wants To Die titulado Suburbios y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario tienes los enlaces en la descripción The murderer emerged from there to get Sarah How could I let myself be tricked like this Asa Sube Se iba a estrellar contra el suelo Todo lo que hizo tus idiomas Siguiente Recuerda eso A pesar de que tú estás viviendo Estaba como si vivió No sé a lo que vivió Pero no que vivió Me diría que detrás de la línea pobreza Si no debido a que me hacía la línea pobreza Pero no tengo que encontrarlo La estatua de libertad apenas Está de pie Si no fuera por los cables estos Se caería Y tenemos aquí la cabeza La cabeza ha quedado aquí Bueno, ¿dónde vivirá Sara? Pues la verdad es que vive En un sitio muy chungo Pues comparado con Sara Él vive muy bien ¿A dónde van los cables del transformador? Even from here You can smell the deadly stench of the slums How can we live here? Doesn't seem connected to the net Damn it The current powers up the antenna Must be operational Sara needs to communicate somehow We need to get a closer look Y dejas el coche aparcado ahí Te lo van a robar En cuanto te des la vuelta Te vas a quedar sin coche Ya verás At least she stayed right here With her people No one else did Ah, no tengo La linterna Son estos cables los que hay que seguir Van por ahí The cables cross the post of it It has to be here I hope I'm not too late Ningún dato en el registro Sara ¡Suscríbete al canal!